Bueno, la última imagen que yo tenía de Matías era llevándolo en la ambulancia cuando lo trasladaban y la verdad que me sorprendió verlo tan entero. Obviamente está bajo un tratamiento médico, está tomando medicación, entonces eso hace que también se lo vea como mucho más tranquilo, más relajado. Pero este lugar donde Matías vive y donde se crió y donde vive Luciano y vive Guillermo, sus amigos, es un lugar súper agradable para rehabilitarse. ¿Por qué? Porque tiene cancha de golf, tiene un restaurante, tiene la pileta. O sea, es el entorno ideal, digamos, para una persona que sufrió lo que sufrió él. Ahora, lo que hablábamos recién con Luciano es que tal vez a lo mejor a él le cuesta un poco también estar acá aislado de todo, no ver la tele, no saber qué está pasando. Entonces, bueno, eso también lo hace como que se vuelva un poco más impaciente. Claro, más ansioso. Además, Noelia, la personalidad de Matías, Matías trabajaba todo el día, estaba todo el día pendiente también de los medios, lo que pasaba con él, le encantaba. Le encantaba estar en los medios, lo disfrutaban, era algo que lo sufría. Cuando yo lo vi hoy a la mañana, que bueno, se acercó a saludar, nos dijo muy amablemente que les mandaba un beso a todos, pero que no lo dejan los médicos en este momento hacer apariciones públicas ni salir a hablar en los medios, me dijo ya voy a volver, como esperanzado y con ganas, ¿viste? Se lo veía, no sé si Luciano, si compartís, como que realmente se nota como que tiene ganas. Se lo ve mucho más delgado también, ¿no? A los medios o a su vida. Sí, está delgado, está yendo al gimnasio todos los días, o sea que sí, está súper en forma, súper en forma. Ok, Luciano, vos lo acompañás al gimnasio, ¿ustedes lo acompañan? ¿Cómo es la rutina de Matías? Gracias. Gracias.